y aquí vamos a entrar ya a comentar la primer película de este este programa que es diamantes de sangre esta es una película de 2006 está protagonizada por tres grandes de hollywood de las películas comerciales está leonardo dicaprio en el personaje de danny archer que es básicamente un traficante de diamantes brutos jennifer connelly en el papel de una reportera llamada maddie bowen que pues está haciendo como justamente esta investigación para la onu y y tener más bien de primera mano toda la información de quién es cuál es el papel del del gobierno de de este este país cierra leona y pues precisamente este darlo a conocer al mundo no esta película se realizó en 2006 déjenme decirles que en el mundo real el conflicto de los diamantes y el tráfico de diamantes se conoce se conoció y se aceptó oficialmente en 1997 entonces tuvieron que pasar ocho ocho largos años en los cuales se siguieron extrayendo extrayendo diamantes en los cuales siguieron los conflictos internos entre países de áfrica el abuso brutal en la violación de derechos humanos este las matanzas a y separación de familias provocación de miles de refugiados este los niños soldados que es también robarles la infancia a niños inocentes volverlos adictos a distintas sustancias como la morfina como el extremo militar leonardo dicaprio definitivamente es una buena película diamantes de sangre comentas que de dos mil seis de dos mil seis yo la debía haber visto como dos mil trece promedio más o menos a si tiene dos tiene tres escenarios muy importantes primero el descabrajamiento social con motivo de de esta corrupción del gobierno y de los grupos de poder para obtener diamantes de sangre por el otro lado el comercio internacional a nivel de los diamantes que que se obtienen con motivo de la afectación social y la parte de la intervención internacional para controlar el comercio de este tipo de mercancías que dejan en su paso sangre definitivamente dejan afectaciones sociales no hay abuso no hay abuso no hay abuso de las imágenes entiendo que todas están perfectamente logradas la presencia de una reportera haciendo labor social para que se conozca todo lo que pasa en estos países la presencia de leonardo dicaprio como un comerciante de diamantes que al final entiende la visión de que hay que cambiar que hay que cambiar y hay que mejorar la vida de las personas del origen de los diamantes y todo esto basado en una historia real y con la idea de concientizar la comercialización de los diamantes fíjate jorge que es curioso este esta película pues finalmente es una película con actores muy renombrados en hollywood es una película comercial pero con un mensaje social entonces bueno finalmente dirían muchos no importan tanto los medios sino el fin importa más el fin si para 2006 está interesante que haya salido porque era un conflicto internacional este el comercio de los diamantes y déjame decirte jorge que lo sigue siendo o sea tal vez ya no se habla mucho de eso tal vez ya no se han hecho películas más recientes pero bueno la resolución que dio la onu que fue prohibir la importación de diamantes de las zonas de conflicto esto lo dio en 2005 con el sistema de certificación del proceso kimberley 55 diagonal 56 pues en realidad pues disminuyó pero el contrabando al final del día pues se puede dar de un país con certificación a uno sin certificación sólo los hizo más sólo los hizo más caros así es y sólo los hizo más caros porque a ver pero yo saqué diamantes en los meros años de conflictos en el año 2000 y los guardo como los legalizó pues obteniendo la certificación y fíjense amigos que yo me puse a indagar cuáles eran los países que tenían dicha certificación y a mí me sorprendió mucho mucho y de manera negativa que países como sierra leona corta costa de marfil congo zimbabue estén dentro de este pacto de certificación cuando pues fueron los que tuvieron en varios años de su de su extracción de diamantes precisamente conflictos internos y entonces bueno vamos a fines prácticos cuál sería como la solución pues dejar la demanda bajar la demanda de diamantes a nivel mundial y es que o sea realmente para qué te puede tener servir presumir un anillo en tu mano un anillo que causó miles de muertes miles de violaciones miles de atrocidades entre humanos porque finalmente una de las frases que sale dentro de la película es lupus es homo homine o sea en esto en latín en español sería lobo el hombre es el lobo del hombre bien lo decía tomás hobbs en su en su obra no el leviatán si fíjate que esta película está muy bien lograda tiene un impacto social muy fuerte pero 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 el el conflicto considero sigue 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 existiendo no sé si tienes imágenes de la película para que se proyectaran en su caso si en cabina este seguramente las las van a poner en este momento sólo para que se familiarice tu público con con esta película me parece muy interesante el final el final para mí es un tanto desgarrador es triste sin embargo considero que también hay un aspecto romántico entre bueno evidentemente la periodista madly interpretada por esta jennifer con el y y obviamente leonardo dicaprio en el papel de danny archer pero pues sí o sea básicamente lo que vamos a ver es una película una película que tiene un como base pues del guión un trasfondo real un hecho real pero este pues se queda muy alejada de todas las atrocidades que se han vivido en muchos países de áfrica no solamente en uno sino en se vivieron y se siguen viviendo la esclavitud semi esclavitud por grupos armados este la desintegración familiar el asesinato y la violación de miles de mujeres de niñas entonces pues yo creo en mi punto muy personal de vista que traer un anillo pues no lo vale no vale todo ese sufrimiento y toda esa carga negativa que que inicies una relación con tu pareja pues trayendo en la mano o portando presumiendo un un material que fue causa y raíz de miles de las escuelas de los conflictos de los años 90 2000 aún no termina aún no termina y el comercio ilegal sigue existiendo igual que con los recursos naturales se firmó el cites y sigue habiendo tráfico legal de especies igual que con el convenio ramsar con la madera preciosas preciosas entonces si se complica no la totoaba todavía y ahora está esta nueva droga que se obtiene a partir de la exaltación de los sentidos y hay que matar a la persona para poderla extraer o sea toda esa situación sigue estando presente no así es pues vamos a seguir con la siguiente película porque el tiempo apremia y todavía nos faltan tres recomendaciones la siguiente película es el abogado del crimen también en su título original de concelor de 2013 en esta película pues salen iguales es un elenco muy muy bien este pues perfilado para hacer una película comercial sale cameron díaz javier bardem michelle fast vender y penelope cruz el abogado del crimen junto con brad pique en esta película este justamente sale interpretando a una mujer fatal pero vaya que fatalidad y que cúmulo de pues de de maldad dentro de una mujer y de inteligencia y de inteligencia y de manipulación pues si el papel de cameron díaz la verdad es que está muy bien armados y si tiene una mirada así maliciosa perversa y uno no sabe durante la película exactamente cuál va a ser su su jugada no pero pues justamente es la envidia la ambición que despierta este anillo de compromiso que le ve a una pues a una colega una compañera justamente su su esposo es un narcotraficante bueno su pareja es reiner interpretado por javier bardem y pues se van al spa las mujeres este de estos dos que sería reiner y su abogado ahí los tenemos tenemos ya las imágenes ya nos actualizamos el abogado del crimen con todas estas actrices que tú dices ahí está cameron díaz y tiene la la majestuosidad de una dirección de ridley scott o sea ridley scott siempre siempre causa polémica pero sobre todo excelentes trabajos cinematográficos hay que recordar este alien de ridley scott y también la otra película de annie louis annie louis también también comentamos ya quién explorando ando esta película del abogado del crimen pues fue escrito el guión por ma cor mccartney cor mccartney cor mccarty y pues la verdad es que si está el suspenso bien llevado el papel que interpreta michelle fassbender es increíble porque su personaje lo lleva a las últimas consecuencias de una persona cabizbaja totalmente aniquilada espiritual emocional y pues este en su vida o sea su vida se ve totalmente partida por justamente la ambición por los diamantes no y este pues tú consideras que es una buena película te gustó jorge que escena recuerdas más bueno a mí me si me me gusta la película claro es para adultos me parece interesante la escena del desierto cuando asesinan que es el personaje que interpreta cameron díaz pues su diversión es ver como un leopardo se come a su presa un conejito ahí que está corriendo no si esa esa escena me 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 parece bastante interesante porque además ella como como cazadora pues ya tiene controlado todo el negocio y a todas las personas que están involucradas en la trama en la trama de la pues de actividades ilegales por decirlo en todo el contexto a mí la verdad no me encantó esta película de hecho yo no la recomendaría si no fuera porque estamos tratando el tema de los diamantes y la ambición que estos generan pero si es el final es totalmente grotesco este genera bueno te da a conocer la mordacidad y lo más lúgubre que puede tener un ser humano para que su ambición lo lleve a cometer los actos más inhumanos inhumanos y pues sí destrozar la vida en este caso al abogado que se creía muy listo y pues resultó en lugar de ser el cazador resultó la presa resultó la presa a mí sí me me parece interesante porque hay muchas caricaturas que expresan mayor violencia y probablemente la gente no lo toma en cuenta o no se da cuenta yo prefiero ver en pantalla a un leopardo comiéndose a una liebre que cantando a barney no un dinosaurio morado digo si me explicó sí jorge y vamos a mandar un saludo muy especial y muy afectuoso a una de nuestras seguidoras a sandra leticia flores álvarez ella nos hizo varios comentarios de el programa que tuvimos de violetas en el cine muchas gracias por tus por tus recomendaciones y comentarios y pues este chicos ya lo saben si quieren proponernos algún tema proponernos alguna película andrew headburn se refería a eso sí otro 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 bueno pero no se entendieron y eso es lo importante vamos a seguir con otra recomendación cinematográfica está esta película de concelor o el abogado del crimen la pueden encontrar en star plus star plus para mí es un plus porque pues te ofrece películas que no encontrarías en tele abierta en star plus la pueden encontrar claro que sí la primera película de la cual hablamos diamantes de sangre la pueden encontrar en hbo hbo y vamos a hablar de la siguiente película que es ya ya saben que los óscares pusieron esto de este la no discriminación y por supuesto el programa explorando también incluí inclusivo y tenemos una recomendación para todas aquellas parejas que pues no saben cómo cómo decirle ciertos temas que siguen siendo tabú en méxico en una sociedad con pues muy convencional muy tradicionalista muy católica muy conservadora conservadora y los conservadores contra la 4 y pues sí siempre es difícil pero como ya les mencionábamos en las cinco razones para rechazar un anillo de compromiso o sea si tú tú encuentras a la persona indicada y esa persona te llena no debería de importar su género no debería de importar su clase social no deberían de importar los prejuicios sociales de personas que ni te van a mantener ni te van a a dar la felicidad que esa persona si te la puede dar entonces ya lo saben una de las razones por las cuales no deberían de aceptar un compromiso o un anillo de compromiso de matrimonio pues es precisamente nada más para darle gusto a su familia la sociedad a sus amigos si ustedes no están convencidos no lo hagan no lo hagan y la película que recomendamos es la boda de jenny esta película es de dos mil diecisiete jorge jorge es de dos mil quince de dos mil quince es una buena película bien trabajado el tema como tú dices temas tabú perdón yo debería de serlo pero no estoy convencido que no es un tema tabú solo es un tema que no está siendo tratado de la mejor de la mejor manera porque porque hay abuso en ambas partes el hecho de que tú tengas una preferencia por persona de tu mismo sexo no te da derecho o sea la verdad es que no te da derecho a hacer grotesco no a expresar una ese 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 gusto de forma grotesca yo el otro día ni siquiera siendo heterosexual el otro día había dos niñas gordas extremadamente gordas en el metro bueno y no sean discriminatorios o sea no no el gordo es gordo el flaco es flaco el feo es feo el guapo es guapo punto aquí no no o sea no se trata de hay pues gruecesito no gordo gordo feo feo chaparro chaparro las cosas como son adjetivos calificativos así oye de una manera grotesca expresándose su amor hay lugares apropiados considero que que no hay que abusar de esa circunstancia la libertad no no te permite abusar del derecho de los demás esta película la la boda de jenny la boda de jenny está muy bien tratada a partir de un tema no aceptado en la sociedad norteamericana como es que en tu familia exista o o un gay o una lesbiana no hay no hay abuso de imágenes que eso es lo que siempre busco en el cine me parece muy bien tratado el tema los diálogos precisos las actuaciones en mi punto de vista acertadas todas todas porque hay tres tres escenarios el del papá que es muy conservador el de la mamá tenía una expectativa como de su hija de lo que su hija tenía que ser y pues perdón pero la vida de una persona no puede ser guiada o estructurada como si fuera un molde o como la historia de la familia o sea tú como tu papá es abogado tú vas a ser abogado como tu papá es pintor tú vas a ser pintor y esta niña se cayó cinco años o sea dejó de hablar por sus preferencias pues a partir a partir de las expectativas de que sabía que no iban a aceptarlo sin embargo hay otro otro personaje que dice pues yo ya lo sabía su hermano su hermano entonces nos enfrentamos a criterios generacionales nos enfrentamos a criterios sociales y nos enfrentamos a criterios culturales me parece muy muy bien marcado muy bien lograda la película la actriz me me a mí me parece muy fresca katherine hale me gusta mucho cómo actúa alexis blendel en el bleder bleder en el papel de kitty y este tom wickson wickinson como ed grace gummer como an la mamá y linda emond como rose fíjate que a mí hay una escena que me encantó de esta película y me encantó porque refleja mucho el simbolismo de lo que son los hábitos y cómo impactan tu vida ella es una este chava que ya tiene dos hijos vive un matrimonio monótono y de repente cuando llega su hermana le hace ver algo que ya no había visto antes que era su su pasto su jardín su césped y pues lo ve seco y entonces ella se empieza a preguntar a cuestionar las personas felices tendrán céspedes muertos tendrán jardines muertos y entonces le pregunta a su hermana justamente está en el papel de de jenny le preguntaba oye jenny tú si tuvieras bueno si tuvieras un jardín lo dejarías morir y ella le dice no y entonces se da cuenta y entra ahí en una reflexión muy interesante de que ella no es feliz porque su 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 jardín está seco pero entonces ella se pregunta qué va primero la felicidad o cuidar el jardín y entonces lo empieza a regar todos los días y justamente cuando ya empieza a reverdecer ella bien contenta se levanta y le dice a su esposo mira por la ventana así bien entusiasmada y su esposo mira no y se queda así le dice que le dice mira y no logra como percibir esa diferencia entre el césped vivo el césped muerto y entonces le tiene que decir ella mira el césped ya está reverdeciendo y entonces le dice me da igual no y entonces ella se da cuenta de que su esposo esa persona que creía conocer pues no está hecha para para convivir con ella porque a ella le gustan los céspedes vivos el jardín vivo y pues entonces decide dejarlo y le dice agarra tu maleta y vete pero por qué pues porque no me importa estar con una persona que tiene un jardín muerto mueve mueve muchos muchos hilos muchos sentimientos hay que recordar la relación papá mamá que no son felices hay una escena que sucede en un velorio pero que es muy impresionante el diálogo sí yo no estoy de acuerdo con mucho con esa escena porque los velorios pues son para llorar para mantener un recato de respeto y pues ese tipo de cosas personales quizá deberían de tratarse en otros momentos a lo mejor lo deberían haber hecho en otro escenario y no en un velorio otra película la última recomendación amigos para todos los que gustan de las series fíjense que la empecé a ver el primer capítulo me convenció es la aventura del anillo de compromiso esta es una serie de 2020 la pueden ver en hbo la película anterior la pueden ver en tubi en tubi la de la boda de jenny y esta de la aventura del anillo de compromiso fíjate que es una comedia y es un drama pero está está muy muy chistoso es una serie taiwanesa la dirección estuvo a cargo de toyohara kitamura y nelson jay y pues la verdad es que justamente habla de estas cinco razones por las cuales no deberías de aceptar o de entregar un anillo de compromiso y es que el personaje principal de esta travesía es un muchacho que ya lleva varios años con su novia la novia como que ya le urge que le entregue el anillo y justamente su madre la madre del novio le le da un anillo que ha pertenecido a la familia no y él pues por estar pensando otras cosas fantaseando con alguna este pasajera del metro pues pierde el anillo en el metro y el anillo cae en otras manos y empieza el caos de esa pareja pero también hay otra pareja de una niña que pues no es más menos pobre que está siendo cortejada por un rico y nadie sabemos que tiene un novio nadie lo sabemos está interesante la aventura del anillo habla de estas preferencias socioeconómicas respecto de los matrimonios del otro lado del mundo en específico es taiwán tailandia si taiwán taiwán en taiwán que tiene un tanto idea de matrimonios comprados matrimonios por conveniencia y hay dos escenas muy fuertes la muchacha le dice al protagonista si me vas a ofrecer matrimonio ofrécemelo con lo que sea con lo que sea exacto y él dice no él dice no y sin embargo el anillo cae cae en otras manos en otras manos en un gordito muy muy discreto y una mujer muy valiente que que bajándose de un carro de un niño rico con la mamá la mamá está pero sí ya embelezada diciendo ya vete con este y ella dice no quiero o sea no quiero verlo no quiero regalos de él yo ya tengo novio él es mi novio el gordito ahí todo chistosito y la mamá despreciativamente le dice este es un bueno para nada que te puede ofrecer mi carro tiene no y entonces saca el anillo y le que se encontró en el metro y le ofrece matrimonio entonces la verdad está está interesante está chistosa y muy recomendable esta la pueden ver igual en hbo hbo y bueno ya saben amigos síganos en el canal suscríbanse síganos en redes sociales estamos en instagram como arroba wow fanny en facebook como estefanía franco y no se pierdan el programa de la próxima semana el próximo lunes porque vamos a hablar de la película que está en cartelera la ballena de igual que ver también algún tema que despertado bastante bastante controversia y quienes se oponen porque dicen que no es la vida de la gente con obesidad mórbida no dicen que no que es ofensivo pero bueno sabes que es lo padre el abrir estos temas y que haya discusión a mí me encanta que haya debate y que haya razones bien fundamentadas de un lado y razones en contra porque eso te hace despertar nuevas posibilidades dentro de tu mente amigos esto fue todo por hoy yo soy estefanía franco la fresita del barrio jorge bueno el rostro cuídense mucho soy feo y no me ofende gordos no se ofendan son gordos punto nos vemos